un episodio más de caminar leyendo episodio 3 y en esta ocasión les presento este libro que me encantó cartas a una joven matemática de inicio pensaba hacer este vídeo en conjunto con otro libro que también son cartas pero a un joven poeta ese es probablemente mi libro favorito entonces creo que merece un episodio aparte pero en ese sentido las cartas como una manera de escritura son deliciosas para adentrarte a un cierto campo del conocimiento y sobre todo cuando tenemos una duda de qué estudiar o a qué dedicarnos es muy útil este libro en específico si quieres ser un científica si quieres ser matemática y él a lo largo del libro y an stuart el autor va relatando toda la carrera de un matemático de sus propias experiencias y de las de me las a quienes están dirigidas las cartas me es una estudiante no sabemos de qué edad es nunca pero la carta la primera carta pareciera que se le escribe como en la preparatoria antes de empezar a estudiar matemáticas y cuando lo apenas lo está pensando entonces se vuelve muy didáctico en ese sentido y que puede adentrarte si tú estás pensando en estudiar matemáticas o si tienes a alguien cercano que está pensando en estudiar y matemáticas o no sólo matemáticas sino cualquier ciencia exacta quizás hasta ingenierías puede ser muy útil que recomiendes este libro a lo largo va contando historias va contando anécdotas va satisfaciendo muchas dudas que nunca leemos de mech porque sólo leemos las cartas de ian stuart pero no hace falta y avanza muchísimo en el tiempo nunca da fechas pero pues las últimas cartas ya son de que me consiguió una estancia postdoctoral de que ya consiguió un trabajo de investigadora de tiempo completo de que ya está trabajando en una universidad este estable que entonces esas ya son pues digamos unos 15 o 20 años después de las primeras cartas y es una delicia de leer se van muy rápido las cartas son cortas de unas 10 páginas más o menos entonces puedes leer una diaria y no tienes ningún problema en irla siguiendo y no pierdes el hilo es muy encantador que se escriba en cartas no es una prosa pesada es como si te estuviera hablando a ti personalmente eso lo hace muy disfrutable y solo son 21 cartas entonces puedes leerlo en menos de un mes si te echas una diaria está perfecto y es muy disfrutable ahora cuál es mi capítulo favorito y como ya se ha hecho costumbre no voy a dar solo uno voy a dar dos quizá tres el capítulo que sí siento que cualquier persona debería leer y de hecho lo voy a utilizar en mis clases de matemáticas es el capítulo 3 que es una carta que titulan la amplitud de las matemáticas en esa carta lo que en stuart plantea es pues que hasta dónde tocan las matemáticas toda nuestra vida y por qué es importante estudiarlas y no solo estudiarlas como aritmética sumas y restas sino como cualquier investigación que está allá en la universidad puede llegar a nuestra vida a nuestra vida diaria y que todo puede verse con ese lente de las matemáticas aplicadas abstractas las que sean de hecho ese es otro capítulo pero no no llegará a eso él plantea toda la amplitud y pone ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de dónde están introducidas las matemáticas en nuestra vida diaria eso es algunas fueron una sorpresa para mí y eso que he estado dedicado a leer de matemáticas desde hace un rato y algunas sí me cayeron de sorpresa y este es muy padre descubrir cosas así que no te imaginas de las matemáticas en lo personal el capítulo que más me gustó fue la carta número 18 que titulan la comunidad matemática literalmente me llevó a las lágrimas porque es algo que yo espero hacer es como al terminar la licenciatura la maestría este tienes que escoger un asesor de tesis y ese asesor va a definir un poco tu destino el tema de tu tesis el cómo adentrarte a la comunidad el ir a congresos el ir a el publicar sobre todo el hacer regalos académicos le llama y hace una jerarquía de los de los investigadores hasta los grandes gurús es muy bonito y al final plantea la bienvenida a esa comunidad matemática yo no en particular estudio matemáticas pero me parece que es muy inspirador la manera que lo pone el adentrarte al gremio cualquier gremio que sea puede ser un gremio de arquitectura de ingeniería civil de arte en mi caso de músicos y cómo te debes de ir llevando en esas aguas espectacular ese ese capítulo vamos a las puntuaciones primero vamos a ver la velocidad de lectura les digo las cartas son cortas son 21 cartas lo pueden leer con tranquilidad no son ni 220 páginas entonces la velocidad de lectura le voy a dar un 4 se disfruta mucho pero hay capítulos que si están un poco ya más elevados en cuanto a las matemáticas ya utiliza términos un poco más avanzados que te pueden detener un poco por eso no le doy 5 pero va a ser un 4 porque es muy rápido y esté dedicándote unos 20 minutos al día lo terminas en tres semanas sigue la dificultad si es para expertos o para novatos en el tema y le voy a dar un 2 porque muchas cartas justamente son si para novatos no tienes que saber absolutamente nada de matemáticas pero hay unas que otras que ya plantean cosas que tienes que tener conocimiento de qué está hablando de teoremas de habla de godl de cantor de cosas ya unas que ni siquiera me acuerdo porque no ya son muy complicadas de topología matemática de un montón de cosas que ya necesitas un poco más de bagaje aunque no las explica a profundidad ni hace referencias muy fuertes que sean medulares en cuanto a la temática pero si este pueden llevarte un poco de más de tiempo y necesitas un poquito de más este experiencia digamos en los términos matemáticos que por ejemplo en el episodio anterior que con el hombre que calculaba que no se necesitaba absolutamente nada por último si recomiendo este libro yo obviamente lo recomiendo este me gustó muchísimo pero no 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 creo que sea recomendable para absolutamente todos y la razón principal es que si está muy cargado hacia lo científico yo como muchos sabrán me dedico más como a la combinación y a gustar buscando las condiciones entre arte y ciencia entonces si tu tirada es ser artista este libro no lo recomendaría mejor recomendaría leer cartas a un joven poeta que haré un episodio después pero esto entonces le voy a dar un tres porque está como en medio si se puede disfrutar pero es mucho mejor si lo lees porque tienes una intención científica y te gustan esas cosas te va a llamar mucho más la atención y va a ser mucho más íntima la lectura así que si les gustó este review este pequeño episodio de caminar leyendo episodio número 3 suscríbanse compartan dejen sus comentarios si ustedes han leído este libro que les pareció qué libros quisieran que yo que yo hiciera un review espero haberlo leído o si no por lo menos tenerlo y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego